¿El Limiter es? Si en esta parte No se que eje No, 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 no se movió, se movió solo Yo... Ah... Man, literalmente se movió solo el mono, jefe Buena Voy Andando, andando, andando ¿Estás vivo? No 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 tenía Holdgun Y nuestro otro Heller chocó con la pared Corre, 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 que tiene el Limit 3 Corre, Limit 3 Corre por el Limit 3 Oh, Limit 3 Oh, Lord Let's go No puede ser No puede ser The Clash Y murieron los dos Hellers No Ya fucking burned Just burned, just burned No, mecánicas, solamente quemen No puede ser Vamos No